Se cumplió la primera clasificatoria sprint de la historia de la F1. Max Verstappen superó a Lewis Hamilton y largará el Gran Premio de Gran Bretaña desde la primera posición. Alonso realizó una salida esplendida y hubo algunas batallas en el inicio, aunque después todo se calmó. Checo Pérez trompeó y luego abandonó. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de la primera carrera sprint de la F1. La clasificación realizada el viernes vio a Lewis Hamilton volver a la punta. Sin embargo, en esta nueva carrera clasificatoria de 100 kilómetros, Verstappen le arrebató el primer lugar de salida al británico. Teniendo libre elección de neumáticos, Bottas Alonso o Connie Raikkonen se arriesgaron utilizando la goma blanda. Los demás pilotos disputaron la competencia con el compuesto medio. Ya en sus cajones de salida llamó la atención el fuego que salía de los frenos del auto del líder del campeonato. Aunque afortunadamente para él, esto no le trajo mayores problemas. Comenzó la primera carrera sprint de la F1 en Silverstone. Verstappen realizó una excelente largada y logró superar a Hamilton antes de llegar a la primera curva. De esta manera el neerlandés tomó el liderato y nunca lo soltó. Bottas inició bien y atacó a su compañero pero tuvo que aflojar en la primera curva. Checo Pérez se complicó en los primeros metros y fue superado por Lando Norris. Quien tuvo una salida espectacular fue el español Fernando Alonso. El piloto del pin ganó seis posiciones en la primera vuelta. Se conoce que su fuerte son los inicios y en este caso con la goma blanda sacaría todo el jugo del monoplaza francés para ascender desde el undécimo lugar a la quinta posición en cuestión de nueve curvas. En el primer giro hubo un par de incidentes. Nicky Tamazepin se enganchó con su compañero de equipo e hizo un trompo en la curva tres. Más adelante Russell se tocó con Sainz y fue penalizado pos carrera. El español cayó a la decimoctava posición por este suceso. El británico fue penalizado con tres puestos en parrilla y un punto de la licencia. Sainz fue investigado por reincorporarse a pista de manera peligrosa pero no recibió sanción. Mientras tanto Verstappen se defendió de Hamilton que empujó con todo para intentar recuperar el liderato. El británico sabía que no podía dejar que su rival se escapara. Pero con el pasar de las vueltas el neerlandés alejó al piloto de Mercedes de la zona de DRS. Adelante continuaba la persecución pero la batalla se centraba por el quinto puesto. Alonso se defendía con todo de los ataques de Norris. McLaren se quejó ante la FIA por los cambios de dirección que hacía el asturiano cuando el británico se acercaba. Checo Pérez seguía estancado detrás de Lando y su situación iría peor en los siguientes minutos. En el giro 6 el mexicano perdió el control del auto a la salida de Beckett. No impactó contra la barrera pero cayó hasta la 19ª posición. Su reincorporación a pista fue bastante peligrosa y no se entiende por qué no fue revisada por los comisarios. Luego de esto finalmente Norris consiguió adelantar a Alonso. El ritmo del asturiano cayó un poco en cuanto la degradación de la goma blanda era alta. Vueltas más tarde Richardo también logró adelantarlo. De ahí en adelante no pasó casi nada. En la punta Versape mantuvo la diferencia de más de un segundo sobre Hamilton. El británico apretó pero el neerlandés siguió sólido y no puso un pie mal en ninguna de las 17 vueltas. El blistering de la goma delantera derecha era notable en los dos autos que lideraban por lo que su labor tampoco fue sencilla. Bottas largó con la goma blanda y aunque no fue la estrategia ideal de cara al tramo final sostuvo las diferencias con Leclerc para mantener el tercer lugar. Impresionante labor del monegasco de Ferrari que si bien no tuvo mayores incidencias llevó un ritmo que por momentos igualó lo que marcaban los tres primeros. Más atrás Checo Pérez sufría y no podía adelantar al Williams de Latifi. Desde que tuvo su salida el mexicano solo adelantó al Haas de Schumacher. Luego su ritmo cayó de manera estrepitosa hasta que Red Bull lo llamó a boxes para retirar el auto por las vibraciones que tenía. De esta manera Checo fue el único que abandonó en la carrera sprint. Según indicó Helmut Marco el mexicano largará mañana desde el pitlane. Esto debido a que harán cambios en la configuración del auto. Carlos Sainz recuperó algunos de los puestos que perdió en el incidente con Russell pero solo le alcanzó para el undécimo lugar. Vettel atacó a Alonso sobre el final pero no pudo superarlo y el español mantuvo la séptima posición. En los últimos metros parecía que Hamilton descontaba un poco pero ya estaba todo definido. Versapen cruzó la meta y consiguió la victoria en la primera carrera clasificatoria sprint de la F1. Hamilton llegó segundo seguido por Bottas, Leclerc y Norris. Les dejamos los resultados de este evento clasificatorio. Estas posiciones determinan el orden de la parrilla para la competencia principal del domingo. Con la penalización a Russell así largarán el gran premio de Gran Bretaña 2021. La F1 cumplió con su primera carrera sprint. El inicio fue vibrante, varios pilotos tomaron riesgos y hubo emoción en las primeras vueltas. Luego se calmó todo y se encargaron de administrar los neumáticos para llegar hasta el final. El desgaste de hoy sería un indicio de que mañana podría haber más de una detención en boxes. Versapen se mostró sólido y aunque sabe que viene un domingo difícil, tiene el ritmo para luchar por la victoria contra Hamilton. Mercedes podría sacar provecho en el campeonato de constructores teniendo en cuenta que Checo larga desde el fondo. Aún hay dudas sobre el formato, están haciendo pruebas, hay cosas que gustan, hay otras que definitivamente no. Es cuestión de sensaciones, pero dentro de lo posible la carrera no estuvo del todo mal. ¿A ustedes qué tal les pareció? ¿Cuáles son sus predicciones para este domingo? Dejen sus opiniones en los comentarios. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.